antes de empezar este vídeo te pido a que te suscribas y si ya lo has hecho activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y bueno dicho esto comencemos y yo voy a ver cómo está muy bien estamos aquí con un nuevo por el canal y bueno en esta ocasión les voy a estar trayendo la serie bueno no me acuerdo como se llama y bueno estamos aquí en la serie sobrecraf y bueno en este vídeo pues apenas voy empezando y entonces decidí crear otro mundo y creando este otro mundo pues ya ahí se iba haciendo así que bueno aquí tengo dos cosas básicas bueno vamos a empezar corre intro papu y bueno estamos recolectando madrana y eso es lo que voy a hacer esta parte la voy a poner en cámara rápida por aquí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner... se ve... se ve... lo que debería de hacer... a ver... porque... es una... carboncito... es una... pero... este... es una... 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 vamos a comernos manzanitas mejor pollito cocina quieran manzanas después así porque mira ya empezamos con el hierro con el hierro con el fierro por ente también lo que voy a ver si me encuentro un pack de texturas o hago uno pero más probable es que me encuentre me busque un pack de texturas porque de celoso y bueno bueno pero pero mejor si no mira más hierro también necesito un poquito promete ahora para no me aparezca nada más después me asusta mucho y quién sabe si se está escuchando que está lloviendo pero está lloviendo en mi casa así que es la lluvia si se escucha algo así es la lluvia se me empezó a llover o sea es tiempo de calor bueno aquí hacía un buen de color en la tarde y son las 7 23 y hace un buen de digo está un buen de lluvia eso no se va pero bueno sigamos 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 yo creo que aquí ya acabó aquí ya acabó así voy a regresar para no perderme pero pues también había tantito hierro 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 vamos a decir hierro ya hierro había hierro y pues acá hay otra mina que va a ser la misma no tiene nada como que aquí nana no tiene nana y como que aquí no porque estas mías son las casas porque no hay nada no hay nana no hay nana aquí de oh si más hierro 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 a ver esto porque nada más ahí eso porque ya oh más hierro oh my god mucho hierro a ver uno o no manches uno a pera muñatira para la foto muñatira foto para la muñatira esto así pucha que mucho hierro eh en la capa 1 ah no digo en la capa 23 la capa 1000 digo ah no manches no me dicen que capa estoy pero ya no ah ya había otra mina creo ya había otra mina ya está por acá ah no es la misma no les creía ya ven esta es la misma de otra vez porque van a ver van a ver mira 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 manches esta mira no es la misma la misma no creo que no es la misma es que a ver no me autotrolee solo me autotrolee no yo digo que si era ah no manches aquí hay aquí hay hay listo 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 y pues quien sabe porque estas minadas veo que son escasas hay pero muy poquitas hay muchas pero como que son muy chiquitas osea como que tienes que irte de una mina a otra de otra a otra ya se ya termina y ya había hierro y me tengo que ir a otro a otra a otra mina y quien sabe se diga hierro osea es el plato me tengo una de hierro es que esta pensaba que era la otra que también que se veía así agua que venía así entonces por eso vamos a subir no se que todo esto y ahí hay otra mina aquí aquí hay otra mina que creo que esto no tiene nada lo mas probable a ver a ver a ver aquí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco y aquí tampoco y bueno creo que hasta aquí voy a dejar el video espero que les haya gustado no olviden compartir y suscribirse al canal si ya lo han hecho activen la campanita para que no se pierda ningún video y nos vemos en otros videos adiós examples x 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 Gracias.